No, yo le lo digo. Ya le lo digo por... Por amistad. No, yo entiendo. ¿Usted que usted no lo entiende? ¿Cuánto tiempo de conocer? Por amistad me lo digo. ¿Y este con una mujer no mami? Ah, sí. ¿Ya me gustó venir a la mamá? Ya le dije que juega un momento a mí. Solo porque no vino su mamá, no bailé con ella. Miguel, me dijo, me dijo, ahora es un 6 de agosto para mí como siempre es un enorme placer saludarles y les vamos a mostrar cómo es el ambiente de la tarde acá en la plaza libertad se mira muchas personas ahí descansando bastante personas van y vienen pero esto está aburrido miren esto está aburrido pueden haber muchas personas pero sinceramente está aburrido como siempre vienen y es que afuera y está ahí estamos viendo ayer el la tarima ayer no viene ah pues ahí estaba la tarima y se ponen ahí en la mañana allá se analiza para que todas las todos los del parque y se llena como yo vine el domingo qué pasa averiguo aquello no pero mañana yo vengo de mí mañana te voy a decir va pero de verdad si o no hay disculpas es porque me preguntan si aprovechar cuando puede pero fíjense don fran que yo sentía que el que se me iba en algo ya había que estaba y el abuelo ha venido en las ruedas y usted no ha ido a las ruedas mira que hemos andado con el abuelo ya fuimos a bailar y cómo está el ambiente ahí mira que es muy lleno ahí donde vivo yo dejaron el carro estos y lo ponemos en unas 5 pero quería que me amaneciera y yo le dije lo bueno que le queda cerca y hoy van a ir otra vez pero yo ya me voy para la casa está bien feo para andar allá muy lleno mire ahí andar en el montón de gente no ahí ya hubo cualquier yo lo subimos en una rueda en una vuelta lo dimos una vuelta y para afuera una hora en cuál se subió no sé cómo se llama la rueda mire que había quedado en tres pasos a la cifra que hoy van a ir pero yo no voy a ir porque a mí me queda cerca esto no se detienen ahí o sea que usted vive cerca de ellos donde están las ruedas ahí lo podemos ir a pie no, más a más pero mire que está todo bonito ahí hoy lo vemos mire que ahí ahí está ahí en el rey bailamos frente a la lotería ah ya ya bailamos y unos señores nos regalaron unas camisas de las tígenes y los pusimos a bailar ustedes son los señores bien contentos bailar con una muchacha de las meseras de ahí la verdad que hay que distraerse yo primer vez que voy de ahí no, a mí no me gusta andar en las montañas de gente no, porque como puesta caminar ahí más este gran solazo no, mirá que el día lo fuimos a la una con esto no y venimos casi a las 7 a las 8 a las 8 y media en la casa y todavía querían quedar mi sobrino quería ir a hierba mi sobrino quería que fuéramos ayer pero no está lleno ahorita ya ¿como es otro tarman el domingo? hola chica hola hola el día tarde y me dijo en el canal de Sergio que ahora martes iba a venir y me iba a subir al 3 ay tío pero yo no lo he visto ahorita ya va a venir a las 2 siempre viene ahí y ya son pasadas las 2 a las 2 quizás no va a venir 20 a las 3 3 3 ya de la avenida mire que todo eso está bonito ahí vete a caminar topándose uno al otro ¿los topan o topa usted? yo dije que mi nieto quería ir ayer pero yo le vi ayer leí por lo menos el sábado o el domingo ajá hasta el domingo pensamos ahí ya me iba a ir a trabajar para la gente yo iba a ir a ver a Tilinga y iba a venir y no iba a pagar otro día en el hospedaje 4 minutos está bueno llevo a ponerle el parrilla grig vaya está bueno vaya está bueno vaya está bueno mire está bonito ahí ve entramos al circo también ah el de copolito pero el tipo esta de mentiras se ponga donde los últimos copolito es mi amigo ah algo quieras de él no No, voy a andar en un circo, me aburre. Yo prefiero ir a comer que andar en un circo. A la mamá, que los dejara entrar. De ahí las otras gente pagaron. Gracias a Dios que estuvo bueno. Mire, hice desesperado una vez, hay un montón de gente que ni ahí pongo de agarrar uno. Sal de un lado, sale otro, al mismo puesto. No, es de ir, pero ya cuando vaya bajando la marea. Así es, sí le digo yo a él. Ya cuando vaya bajando la marea. Sí, pues sí. Oye, estos van a ir, pero no voy. Bien brava, me queda bien. Qué rico, qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Ahí está, el helado. Hasta el ladito la lleva. Hasta el rico. Cuidado ahí, ve. Cuidado el camión. Es de ir, pero no te esfuerzo. Hasta cuando ya... Ya van a los perros. Está bien de lo que... Sí, porque está listo. No, mi pastel lo va a traer, usted ya lo hubiera dejado. Este no quiere hablar ahora. No vaya abriendo, yo, porque intentamos. Este es el maricón. Este es el maricón, dice. Y por qué no lo dejó allá, usted, feliz estamos en CuartoPollo. Nos han juntado todos ahorita, hasta el sapito. ¿Sabes que me dijeron que aquí la iba a encontrar ahora? Ah, pues sí. Aquí paso todos los días. ¿Usted se va a ver ahora? ¿Se va a encontrar? No, si aquí pasamos, va. No, es que yo vengo todos los domingos. Ah, es que los domingos a veces no vengo. A veces no vengo. ¿Ahora te vas a bailar? Allá en la discoteca El Rey. Pero no lo han dicho todavía cuándo. Yo voy a matar a la mitad, no la he visto ya. ¿Qué ando a la tinta? Algo quiere, pero ahorita no ando nada para darle. No. Algo quiere, pero ahorita no ando que darle. No, hombre, paja, cuartos de pollo. Paja, cuartos de pollo. Paja. No, hombre, me llega que cuida el bolsón. No, hombre, que allá vamos pero los jueves, porque llevamos un combo. ¿Solo los jueves? Solo los jueves. ¿Domingos no llegas? No, domingos no. Solo los jueves. Yo ahora los domingos llego. Ah, pues por eso. No, es que llegamos los jueves. Ajá. Los días jueves llegamos. Porque llevamos un combo. De lo contrario no, porque con música así. ¿De qué recomiendan el día jueves? A las dos. De dos, dos y media. Ajá. ¿Hasta las seis de la tarde? Hasta las cinco o cinco y media. Ajá. Ah, pues el día jueves la paguna. Sí, pero solo que no sabemos si este jueves va a haber, porque no han dicho nada. ¿Va a haber nada? No han avisado nada. Ajá. Ajá.